Viene el que viene de segundo, viene de la avenida Aragua del estado Maracaya en el Tienicó, se llama su caballo del manicomio, viene con 4 y 0 Jorge el Joe Jiménez de amarillo. El campeón nacional Gregorio Jiménez en la Doña Rossini de azul, viene con 2 y 0. Jonathan Eloy Borges en Linda Rosario, 0, 0, 0, conecta Jonathan, conecta. Y Rayan Laya en la musulmana de Transporte y Construcciones Alianza, que viene con 3 y 0. Esto cada vez se pone más magriloso, 4 caballos y dele puerta, 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 puerta. La puerta del toro y se abrió y se vino el toro, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, azul, 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 Gregorio Jiménez, Gregorio Jiménez. El Doña Rossini de un fino, portuguesa con el toro, el toro que viene corriendo, que viene respeto de Pablo Colmenares. El experto Gregorio y se cayó para 2, toro solo, toro el toro, toro el toro, toro el toro, toro el toro, verde, verde, verde. Rayan Laya en la extraordinaria musulmana de Hugo Carrillo y se cayó para 2, azul, 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 azul. Gregorio Jiménez, Doña Rossini con el toro. El toro se levantó, agropecuaria la patrona, Gregorio Jiménez. En la extraordinaria Doña Rossini, se le aporta por la talanquera, jarcheó el cuerpo, le dio el tallonazo. Y lo pasó por el fogón. ¡Gracias! Amarillo de arriba, amarillo de arriba a coledores, ustedes lo saben. Jorge Jiménez, en el Jerry Cook con el toro del Manicomio Ranch. ¡Le pasó la rastra! Está totalmente la caída, la caída de la señal en los guayos. ¡Uh! ¡Continúe el Joey Jiménez! Viene en el segundo lugar, toro que se levanta. ¡Claro que va corriendo, que va agarrafando! ¡Pel tapón de la manga se lo llevó! ¡Pel tapón de la manga el Jerry Cook se lo llevó! ¡Pel tapón de la manga el muchacho de la Avenida Aragua del Estado Maracay! ¡Venezuela para el mundo! ¡Jorge y Joey Jiménez! ¡En Jerry Cook con el toro! Viene en el segundo lugar. En el tercero. Gregorio pasó al segundo. Al primero con seis. Gregorio se puso en el primero. Se vino el toro. ¡Jorge Jiménez! De esta coleada de Servilo de Lomo, creo que se empatan en el primer lugar los dos. Gregorio Jiménez y Jorge Jiménez. Se vino el toro. Jerry Cook, Jorge y Joey Jiménez. Verde detrás, primer llamado. Menos de dos minutos, coleadores. ¡Estamos en el coleo Alba y Omega! ¡Totalmente en vivo! ¡Continúa Joey Jiménez! ¡Jorge Jiménez! ¡En Jerry Cook! ¡Toro trochando en cara de Opeco Real de la Menga! ¡Jorge Jiménez! ¡Jerry Cook! Ryan Laya se ubica en el segundo, en el tercer lugar. ¡Sale apartó Jorge Jiménez! ¡Y lo pasó por el fogón! ¡Empatando al primero! Menos de uno, rojo lo tenían los perdiados. Verde totalmente desestresado. Ryan Laya, musulmana de Transporte y Construcciones. ¡Alianza! ¡Del baúl Cogedes! ¡Está en el segundo lugar con 5 y 0! ¡Hasta el momento punteando Gregorio Jiménez y Jorge Jiménez con 6 y 0. ¡Híctor se levanta a seguir corriendo! ¡Qué buen ganado! ¡Qué buen coleo! ¡30 segundos! ¡Sale apartó a Ryan! ¡Y lo pasó por el fogón! ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡Jonathan Borges! ¡Azul se retira por lesión! ¿Dónde se ubicó Ryan Laya? ¡Se puso en el primer lugar con 7! ¡Tiempo vencido! ¡Jonathan Borges! ¡Tiempo vencido! ¡Vamos con el resultado de este turno! ¡Previas consulta con los colegas huelces de los extremos! ¡Jorge Jiménez en Jericot! ¡Venía con 4 y 0! ¡Acaba de realizar una colada para 2 puntos! ¡Y llega a 6 y 0! ¡Ubicado en el segundo lugar hasta ahora! ¡Gregorio Jiménez en la Doña Rossini! ¡De la agropecuaria La Patrona! ¡Venía con 2 y 0! ¡Acaba de realizar dos coleadas para 4 puntos! ¡Suma o total 6 coleadas efectivas! ¡Ocupándose! ¡Ocupando el segundo lugar! ¡Con un toro de la puerta! ¡Que lo acaba de tener ahorita en este momento! ¡Jonathan Eloybor! ¡Que se le partió la pantalla al teléfono! ¡Y Ryan Laya en la musulmana! ¡Acaba de realizar dos coleadas efectivas para 4 puntos! ¡Y venía con 3 y 0! ¡Llega a 7 y 0! ¡Ubicando el primer lugar! ¡Proseguimos!